Hola, soy Jessica y voy a recitar la canción de abril. El chamatito del choco, y que más el choco del cielo azul, y que más el cielo azul en el agua, y que más el agua en la hojita nueva, y que más la hojita nueva en la hoja, y que más la hoja en la rosa, y que más la rosa en mi corazón, y que más mi corazón en el sur.